bien gente pues la favorita del pueblo ha vuelto polis de estar atlas sabemos que polis es el equivalente a axs de axi infinity y sabemos que atlas es el equivalente justamente a lo que vendría siendo slp dentro del proyecto también de axi infinity que no sabemos que la que debería de estar siempre más fuerte y quizás la que tenga muchísimo más futuro que atlas debería ser polis ok lo que estamos viendo es espectacular estamos viendo que las medias móviles se están juntando y sabemos que nosotros lo que queremos ver es que esa media móvil blanca se posee por encima justamente de la amarilla y tengamos este tipo de configuración el precio quizás llegando aquí a esta zona para rebotar e irse para arriba que sabemos que aunque polis tengamos esa inversión a largo plazo queremos entrar de la forma más estratégica posible al precio se había se había comentado de esta entrada que se hizo justamente en esta zona de aquí seguimos aguantando y vemos que el precio ahí está ahora aguantando la media móvil y esto es muy importante de anotar primero rompe la media móvil después sube regresa pero aguanta la media móvil eso es fantástico que lo está haciendo polis se ve genial esto es una entrada anticipada recuerden que este tipo de entradas para polis quien quiera hacer una especie de trading lo puede hacer con un stop loss en ese mínimo que tuvimos y quizás ya buscar esa toma de beneficios en esta zona de los 11 con 31 o estirar la posición a los 12 con 66 lo que buscamos es anticiparnos a este parece inminente cruce de las medias móviles ok entonces se ve bastante bien si esto sería considerado una entrada si a ti te gustaría agregar más polis a portafolio la verdad es que esa zona me gusta muchísimo hay muchísimas cripto por ahí que parecía que estaban muertas que se están dando la vuelta una de ellas ahí como spoiler es safe moon safe moon se está dando bastante fuerte la vuelta y parece que quiere dar una entrada que al final lo que haga el proyecto en ese tipo de shit coins no nos importa mucho porque al final lo que nosotros queremos es agarrar el movimiento sacar dinero y nos vamos ok entonces se ve bastante bien polis vamos a compensar con ese adx y vamos a ver que el precio de polis está haciendo un cambio en la tendencia lo tenemos claro cayó aguantó bastante esta zona de piso la aguantó bastante y ya se nos está dando la vuelta junto con las medias móviles ok entonces tenemos que la fuerza de la tendencia sigue plana si está por encima de los 20 puntos pero está plana no está haciendo nada lo que es muy interesante es que tuvo todo el tiempo del mundo la tendencia bajista de tomar fuerza y hacer que este adx que es la línea amarilla subiera no y nos hiciera estas especies de montañitas que nos suele hacer que pasó que simplemente durante toda esta bajada lo que hizo el adx fue un ponerse plano lo que nos indica que esa tendencia estaba muerta y si la tendencia estaba muerta la bajista cuál es la que va a tomar ahora la posesión y se va a poner fuerte pues claramente la alcista entonces queremos que con el paso de los días y mientras más nos estemos acercando al 2022 y justamente a ese lanzamiento del proyecto veamos la dominancia de esta tendencia alcista y su superioridad en el en el precio de polis y de repente tengamos quizás un boom que puede ocurrir en cualquier momento en cualquier madrugada a las 4 de la mañana de un domingo de un sábado de un viernes nadie lo sabe quizás de diciembre quizás de los siguientes 15 días un boom bestial en polis justamente porque es tremendo proyecto no es quizás seguirá siendo mi top 1 en el en videojuegos de blockchain entonces no hay nada más que decir esta entradita para los que no lograron entrar en esta zona y decían uy parece que se me va bueno recuerden que siempre el precio es tan amable que nos da todo el tiempo del mundo para volver a entrar entonces quienes no pudieron entrar en esta zona aquí tienen todo el tiempo del mundo para volver a entrar en esa zona se ve genial polis nada más quería hacer este update de esta entrada donde si yo agregué un poquito más de posiciones en polis porque se ve fantástico entonces espero mucho que les haya gustado este análisis esas entradas y recuerden que si tienen ahí otra altcoin shitcoin lo que sea que tenga un gráfico y que se pueda analizar y que les gustaría que lo analice porque consideran que es un gran proyecto y a ustedes les gustaría entrar de forma más estratégica estratégica de forma más más exacta antes de una posible explosión al alza o saber si esa tendencia bajista va a continuar pues bueno nada más déjenla en el apartado de los comentarios y un saludo